Veréis que a poco tiempo le propongo a uno de los mejores músicos de España un reto imposible. Hoy le he propuesto que a ver si era capaz de tocar la sintonía del hormiguero con los tubos de los extractores de humo. Tubos de extractores de humo. Lanzándolo contra algo. Y él me ha dicho, con mármol sale. Que entre Chico Hugo, por favor. Bueno, cada vez te lo pongo más complicado. ¿Vale? Esto es tubo. Un tubo normal de extractor. Con el precio. ¿Ves, Chico? Muy bien. Te has gastado los talegos, ¿eh? Bien, vamos allá. A ver, ¿dices quién es capaz? Yo lo veo difícil. Venga, a ver, a ver si sale. Vamos allá. Concentración. Concentración. Por si no era suficientemente difícil, le he pedido a Chico Hugo que intente hacer la sintonía del hormiguero, Así. Procedemos. Vale. 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 ¡Encontrarme! Esto lo he visto yo hasta en el circo del sol cuando se cae el chino. No pasa nada. A ver, vamos otra vez. Vamos otra vez. Concentración. Vale. ¡Joder, madre mía! ¡No pasa nada! A lo mejor... A ver, te digo una al azar, una al azar, para salvar el honor. El inspector Gatchet, va. El inspector Gatchet. Ahí está. ¡Chico, por favor! ¡Gracias! Es muy difícil, prácticamente. Atención, por la raja de tu falda, con una chancla, un tubo y agua. ¡Qué cabrón! ¡Estos tan loco también! ¡Sí, tenemos! Este tema, ¿sabes cómo se llama? Con la raja de tu chancla. ¡Chico! ¡Hugo! Gracias. A ver, espérate, que lo que me has explicado era muy despacito, ¿no? Yo soy el acompañamiento y Chico Hugo, la sintonía del hormiguero. A ver si sale. Silencio absoluto. A ver. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz